¿Duele? ¿Duele mucho aceptar que ya no sientas lo mismo por mí? ¿Que nuestra promesa se haya roto después de haberlo dejado todo por ti? ¿Quedarme solo? ¡Sí que duele! ¡Cumbia, cumbia, clas! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, clas! Duele, sí que duele el amarte así Nada, pero nada será lo mismo sin ti Tú decidiste huir del amor que nos humó Duele tu ausencia aquí Pero es mejor resignarme Duele quedar solo porque fuiste parte de mí Ay, cómo duele, me queda claro Que no soy nada de ti Duele quedar solo porque fuiste parte de mí Ay, cómo duele, me queda claro Que no soy nada de ti Manuelito Montenegro y Coqui Ortega En romántico Más unidos que nunca Y los es, mi amor Duele, sí que duele El amarte así Nada, pero nada será lo mismo sin ti Tú decidiste huir del amor que nos humó Duele tu ausencia aquí Pero es mejor resignarme Pero es mejor resignarme Duele quedar solo porque fuiste parte de mí Ay, cómo duele, me queda claro Que no soy nada de ti Duele quedar solo porque fuiste parte de mí Ay, cómo duele, me queda claro que no soy nada de ti Duele quedar solo porque fuiste parte de mí Ay, cómo duele, me queda claro que no soy nada de ti